Eduardo Televidentes de HCH Matutino, en efecto, el laboratorio de serología genética entrega nombre de 15 de 18 privadas de libertad que fueron asesinadas en la cárcel de Cefas. Estos hechos se registraron el 20 de junio del presente año, donde al interior de esta cárcel fueron asesinadas 46 privadas de libertad. De las mismas, 28 fueron acribilladas y 18 resultaron calcinadas, pero solamente se tienen los nombres de 15 de ellas. Isa Alvarado nos los lee a continuación. Buenos días, Isa. Buenos días. Pues el día de ayer, el laboratorio de serología genética entregó los análisis de ADN a lo que es la sección de identificación humana, para que médicos de esa sección llamaran familia por familia. De hecho, ayer se llamaron a estas 15 familias, de las cuales solo 12 contestaron sus números de teléfono, donde se les informaba que ya se podían acercar a las oficinas forenses a retirar los cuerpos de sus parientes. Es así que ya el día de hoy, en el horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde, los parientes pueden venir a retirar los cadáveres de sus familiares, ya que los resultados dieron positivos. De 18, que se realizaron ADN 15, dieron positivos. Las tres restantes, pues, se seguirá trabajando en el proceso de identificación. Los nombres corresponden a Lenicio Mara Castillo, Oneida Araceli Zavala Eucera, Jocelyn Margot Matute Santos, Fanny Yanet García Ortega. Fanny Yanet era hermana de Miriam Gisela Griselda García Ortega. También está Ingrid Celeste Canales Motiño, Kimberly Isamad Ardón, Gudik Ondina Rápalo Borjas, Gracie Yolani Santos, Sirian Daniela García Enríquez, Kenia Méndez Ponce, María Feliciana Alemán Mejía, Sandra Maribel Hernández Martínez, Denia Jacqueline Cruz Reyes y Ligny Mayrari Herrera Girón. Ellas son, pues, las 15 personas que fueron plenamente identificadas por el método científico de ADN. Como se recordará, las fallecidas fueron 46. De las 46, 28 fueron identificadas por método científico como ser huella. 26 de ellas fueron identificadas por el sistema de huella, gracias al apoyo, pues, del Registro Nacional de las Personas. Dos de ellas por odontograma y las 18 restantes fue urgente y necesario practicarles lo que es un ADN. Isa, aquí solamente nos está dando el nombre de 15 de estas privadas de libertad que lamentablemente, pues, fallecieron calcinadas. Hace falta tres más. ¿Por qué motivo no se hagan? Así es, recordemos que, pues, a todas las 18 en el momento de practicarles sus autopsias a médico legal, los médicos del laboratorio le realizaron toma de muestra de sangre y de tejido. Por tal razón, pues, su pronta respuesta de los resultados, las tres restantes, pues, hay que repetir la toma de muestras de sus familiares, tal vez con otro familiar directo. Muchas gracias a Isa Alvarado, portavoz del Ministerio Público. Más adelante, compañeros, vamos a ampliar esta información porque ya hay presencia de familiares y, por supuesto, vamos a dialogar con ellos. Junto a Carlos Soriano, buenos días. Buenos días, gracias a Jocelyn Flores, ya han sido identificadas, nos daban los nombres.